El alcalde de Irún ha presentado esta mañana su hoja de ruta para el próximo 2014. El primer edil ha dicho que su primer objetivo es activar el presupuesto municipal. En este sentido ha recordado las inversiones previstas para este año, como lo son la remodelación de la Plaza Ordanivia o la nueva biblioteca municipal. Santano también ha dicho que en 2014 va a seguir adelante con los planes de activación de la economía local, como lo son Cabiciac o Irunón. Un segundo objetivo para este nuevo año es aprobar el plan general. El alcalde ha dicho que en una primera toma de contacto con los grupos políticos ha habido un alto grado de consenso. Creo que son las claves del modelo de Ciudad de Futuro, que estamos viendo prácticamente a 16 años vista, son muchos años, pero yo creo que tiene un alto grado de consenso y confío en que la aprobación del plan general se produzca no solo por mayoría, que es necesaria desde el punto de vista legal, sino que tenga una mayoría muy cualificada, porque eso significaría que compartimos los grupos políticos, o al menos la mayoría de grupos políticos, un mismo modelo de Ciudad. Santano también ha dicho que espera llevar este año a pleno un código ético para cumplir por parte de los representantes municipales. Para ello ha dicho el alcalde que tomarán como referencia el del consistorio de Vitoria y el del Gobierno Vasco, junto con las aportaciones que hagan los grupos del Ayuntamiento. También en 2014 el primer edil quiere abrir un debate en lo referente a los horarios para el consumo y venta de alcohol en la vía pública. Ha dicho Santano que ha mantenido reuniones con vecinos, Asociación de Comerciantes Mugan y con la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa, con la intención de negociar una solución a esta polémica que surgía a finales del año pasado. Concretamente por parte de la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa, hay una propuesta que el primer edil quiere negociar con todas las partes afectadas. La Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa ya nos ha hecho llegar una propuesta concreta para que los horarios de venta hacia la vía pública de bebidas se pueda flexibilizar los viernes y los sábados y las vísperas de festivo. Bueno, nos ha parecido que es una propuesta muy razonable, pero lo que yo quisiera es abrir un cierto debate social sobre este asunto. Están en juego los intereses, lógicamente, de la hostelería, la propia vida social de la ciudad. Hay una normativa que es muy estricta y que tenemos que cumplir, pero por otro lado tenemos también a las asociaciones de vecinos y el mundo vecinal, al que yo también quisiera trasladar esta propuesta. El alcalde de la ciudad también ha recordado que 2014 es el centenario de Luis Mariano y que tal y como se hizo el año pasado con el 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Irún, este año se van a realizar una serie de actos de conmemoración a este ilustre irunes. Pretendemos que tenga carácter cultural, de recuerdo en la ciudad, pero que también pueda tener una vertiente turística y económica. Sé que hay mucha gente, sobre todo del otro lado del Vidasoa, que va a tener interés en venir a Irún para poder disfrutar de actividades musicales, en general actos ligados a la celebración del centenario. Gracias. 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 Gracias.